Quiero iniciar este segmento con un titular que da cuenta de que para el día de hoy se reabrirían los tribunales para celebrar audiencias de manera presencial. Ustedes saben que que hace mucho tiempo que los tribunales estaban cerrados, dice la prensa que los tribunales reabrirán o reabrirían este miércoles de forma presencial tras casi cuatro meses con expedientes paralizados por el COVID-19, ¿verdad? Desde el día 17 de marzo. Yo quiero decir algo sobre eso. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo hizo todas las diabluras del mundo. El Congreso Nacional hizo todo lo que le dio la gana, aprobó, préstamo, hizo todo. Pero entre el Poder Ejecutivo y el Congreso mantuvieron cerrada la justicia. ¿Dónde hay más riesgo? Bueno, en el laborantismo político del Poder Ejecutivo, en la repartición de cosas de día, de noche, donde quiera, había más riesgo que en un tribunal, que en un tribunal incluso se podía reducir la cantidad de personas que entraban, tomar ahí las precauciones necesarias, la gente que fuera con macarillas y no era necesario para la justicia. Pero la pararon. El asunto es que para mañana se inicia o se reinicia supuestamente, no para mañana no, para hoy se reinicia supuestamente la operación de los tribunales de manera presencial. Ustedes saben que aquí se habló de una justicia de manera virtual, pero dígame usted si la mayoría de este pueblo puede ser juzgado virtualmente. No, no es posible. Eso sería para una élite pequeñita, para esa gente que no, ah no, que no se podía dejar dos días sin resolverle su asunto. Entonces para eso se habilita algo virtual, pero no para la gente, para la gran cantidad de personas. Entonces, ok, vamos a tener los tribunales abiertos ya. Ahora, mi pregunta es, ¿vamos a tener justicia? ¿Vamos a tener justicia? Yo quiero ponerles a ustedes una fotografía, una composición fotográfica. Miren ustedes esa composición. Danilo Medina y Luis Henry Mejía. Luis Henry Mejía es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y Danilo es el dueño de la justicia. Perdón, dije Luis Henry Mejía. No, Luis Henry Molina. Luis Henry Molina, presidente de la Suprema. Ese que ustedes ven ahí al lado de Danilo con su gorra del PLD. Yo he conversado con muchas personas sobre las expectativas que tenemos de la justicia. Yo sé que el ministerio público, Danilo, lo dañó totalmente, totalmente lo dañó. Y que todavía hasta el día de hoy, Danilo y Jean Alain Rodríguez siguen pudriendo lo poco que queda sin podrir ahí en el ministerio público. Eso está clarísimo. Nosotros también sabemos que Danilo le hizo demasiado daño a la justicia dominicana. Pero a diferencia del ministerio público, también a nosotros nos consta que en la judicatura hay mucha, mucha, mucha gente digna, muchos jueces y juezas que pasan el día en bicicleta porque viven del sueldo y lo único que pueden hacer es trabajar de maestros porque a un juez le está permitido otro trabajo así adicional. Y una buena cantidad de los jueces es gente decente, gente honesta. Ahora, esa personalidad que ustedes están viendo ahí, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema. Yo no sé por qué razón todavía yo creo que aunque él es miembro del comité central, porque tú no puedes dejar de ser así, porque no, yo renuncié porque estoy en la Suprema. Aunque él es miembro del comité central del PLD y aunque él es una persona que Danilo lo puso ahí, pero yo no sé por qué. Yo creo que ese señor, que es un hombre joven todavía, no se va a dejar como llevar por él, por la cañería, su vida. Quizás él no se va a dejar arrastrar por la cañería con tanta gente ladrona y corrupta que pasó por ese gobierno. Yo no sé cómo Luis Henry va a manejar la situación de Danilo Medina, porque a Danilo Medina se le van a presentar muchas situaciones en la justicia, excepto que esto sea un país de relajo. Si esto no es un país de chercha barata, se supone que Danilo va a tener que ir a los tribunales y uno va y uno quisiera tener la esperanza de que ese presidente de la Suprema, que es un tipo joven, se quite totalmente la gorra del partido. Y un día tengo una conversación y le diga a Danilo, mire, yo creí en usted y estuve con usted, pero oiga, de lo que yo me he enterado y de las pruebas que están llegando aquí, a usted es indefendible, caballero, y yo no me voy a tirar en la letrina con usted, no. No. Espera uno, hay gente que me dice, oye, pero tú si eres loco viejo que está creyendo en va a llover. Pero yo confío en eso porque como que no veo a un hombre inteligente y ese hombre es inteligente, Luis Henry Molina. Yo como que no lo veo tirándose por la cañería así. Entonces yo espero que no no solamente hablemos de haber reabierto los tribunales, sino de que se inicie la justicia en este país. Justicia, que no le hagan injusticia a nadie. Que solamente a cada quien lo que realmente merece. Lo que le toca, lo que se ganó. Yo tengo esperanza de eso. Y a propósito de eso también quiero aprovechar para referirme así brevísimamente a un titular y a una información que salió ayer en los medios de comunicación. Es referente a una declaración del presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño. ¿Qué dice Servio Tulio Castaño? Él dice que el gobierno de Danilo Medina debería, debería por lo menos consultar al presidente electo o a sus funcionarios que van a iniciar el día 16 para tomar ciertas medidas, medidas que van a tener un impacto que va más allá del tiempo que ellos van a estar ahí. Él dice lo prudente es que no se haga nada sin que la gestión que encabezará el presidente electo Luis Abinader y su equipo estén al tanto para evitar tensiones innecesarias en estos momentos tan difíciles que vive la República Dominicana. Dice Castaño Guzmán que no es saludable para nadie en este país las tensiones que ese tránsito de la democracia donde se desarrolla un proceso de traspaso con pandemia no es prudente que la actual gestión hiciera ascensos militares en estos momentos o lo de un nuevo aeropuerto para Bávaro en el momento que está viviendo el país. Bueno, Danilo tiene facultad legal para hacer muchísimas cosas hasta el 16 de mayo y como Danilo no conoce de decencia, no conoce de transparencia, no conoce de delicadeza, sino que es un tipo que lo que siempre piensa es lo mío, lo mío, lo mío y lo de los míos. No le importa el país, nunca le ha importado el país. Este tipo no se detiene y siguen haciendo diabluras y diabluras y diabluras y yo creo que van a hacer diabluras hasta el último minuto. Deberían hacerle caso, deberían escuchar ese clamor porque ya eso se va convirtiendo en un clamor. Deberían escuchar eso y parar ese desfisfarre que están haciendo. El desfisfarre que están haciendo con las instituciones públicas, repartiéndose los últimos chelitos, liquidándose donde quiera que que hay liquidación. Que ustedes verán cómo van a andar los cheques sin fondos rebotando por ahí. Van a dar muchos cheques porque se van a dar cheques sin fondos para liquidar gente. Gente que quiere, no, 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 dame lo mío porque después hay que esperar y todo eso. Tengan algo de vergüenza. Tengan algo de vergüenza. Oigan lo que les están diciendo a la gente. Párense ya, deténganse, desvergonzados. Voy a la pausa y vuelvo.